Soy uno de los organizadores del Festival Internacional de Poesía de Córdoba somos un colectivo bastante amplio, heterogéneo de gestores, poetas, editores que nos reunimos para hacer este festival que nos gusta definir como autogestivo en el sentido que es una programación razonada y discutida colectivamente por gente que está en el quehacer de la cosa poética en la ciudad todo el año con sus ciclos editoriales y demás Este año lo que hicimos fue pegar un volantazo el año pasado no hubo festival por primera vez se interrumpió estábamos un poco agotados un poco había que repensar también la situación en general con las políticas culturales está retrocediendo a nosotros también eso nos ha afectado entonces después de un año de parate decidimos pegarle un volantazo era un festival que ha ido creciendo mucho en muchos sentidos pero sobre todo en público y al punto que ya nos quedaba incómodo es decir, es un festival que en el último año había reunido en su cierre a 2000 personas entonces cambiamos la sede volvimos a pensar la programación como inicialmente con mucho nervio con más músculo en el sentido con tensiones hacia adentro para ver qué tipo de festival queremos hacer con más preguntas que respuestas también que es una cosa que sí nos preocupa un poco más de experimentación cosas por ahí menos masticadas por el lector previamente por momentos sentíamos que el que venía el festival ya sabía qué iba a pasar venía algo que le gustaba en ese sentido la programación de este año hemos sido más dedicados en el sentido de que también hemos armado propuestas que son más experimentales o atendiendo unas zonas estéticas a las que no habíamos atendido merecidamente en las primeras ediciones nosotros siempre tenemos un planteo inicial y por supuesto que siempre terminamos en cualquier otro lado porque no hay manera de sostener una idea inicial empezamos de cero todos los años hay que convencer al mismo director de cultura municipal al mismo o a otro de la provincia al mismo directivo de tal empresa al mismo recurso humano de tal otra para que te dé la bonificación es decir es un trabajo que hay que hacer todas las veces de nuevo y realmente eso nos ocupa el 80% de la gestión del festival es eso es ir a explicar explicar lo que haces explicarle que está bueno explicarle que la poesía que no mueve multitudes que es cierto pero que es importante porque trabaja sobre una zona en la que no en la que no trabaja casi nadie y donde la escuela está muy ausente salvo en casos puntuales entonces en ese sentido tenemos que pensar siempre de nuevo nosotros y después bueno qué sé yo se proponen cosas vamos viendo también hay ensayo de error ninguno de nosotros es gestor ningún gestor nace bueno los que nos metemos en esto medio que nos salva a mí me salva porque yo escribo muy poquito entonces editarle el trabajo de otro a mí me salvó de eso de sufrir por no escribir en un punto el editor el gestor me parece que tiene que tener más escucha y brindarle espacio para el que habla que en este caso sería el poeta ¿no? el escritor habla y el editor escucha eso lo podemos trasladar a los festivales a los eventos vos programás pensando en la voz del otro si no lo hacés en el patio de tu casa al festival y ya eso por un lado pero por otro lado estaría está bueno pensar que los festivales se tienen que mover es decir que vos vengan dentro de cuatro años y que no esté hablando yo acá sino que haya un pibe de 25 años que esté a cargo del festival es decir eso tiene que porque también tiene que haber otras lecturas necesariamente cambiar este año hicimos un experimento que fue convocamos por primera vez a curadores gente muy joven a curar mesas la primera mesa de cada día con resultados excelentes porque trajeron poetas que nosotros ni conocíamos de nombre entonces bueno evidentemente los que tenemos más de 40 hay cosas que no leemos que no conocemos que se nos escapan y está muy bien que sea así esto entonces yo dentro de tres años me gustaría estar escribiendo y venir a este festival a tomar cerveza y escuchar a otros poetas y si me invitan a leer mejor pero que lo haga otro que tenga esa experiencia que transite esa experiencia y después que sea de otra manera de alguna manera el festival hay que hacer un esfuerzo por dejárselo a otros que sea de la ciudad que sea de los gestores que sea de los poetas pero no que no sea un kiosco que sea de la ciudad y suele y suele que sea de la ciudad